convenio con ustedes. Apenas el viernes pasado el ciudadano presidente municipal nos hizo el favor de inaugurar el consultorio médico que está aquí a un lado, que gracias a su apoyo y al apoyo de toda la gente en su momento se dieron los mecanismos para equiparlo. Es un pasito más de los que tenemos planeados. En esta ocasión vamos a dar otro paso más importante en el DIM municipal en coordinación con el CECATI, ya que se hace un plan, un convenio de colaboración. Los talleres que se imparten en el DIM municipal ya no nada más van a ser talleres de paso, sino van a ser talleres en los cuales el DIM municipal en coordinación con el CECATI hacemos un vínculo para que de este mismo modo ya las alumnas que egresen saldrán con una constancia, un certificado de conocimiento. Esto es simplemente tan importante como para decir que cuando ellas hayan concluido con sus periodos, al momento que salgan a las calles, pretendan un empleo, un negocio propio, pues ya tengan la credibilidad del reconocimiento del certificado. Yo quiero agradecer abiertamente al CECATI, sinceramente, por este convenio, porque de otra forma el DIM no avanzaría si no es en conjunto con demás instituciones. Yo siempre he comentado que la parte más importante es, mientras existan instituciones como el CECATI y otros, nosotros con gusto vamos a participar. Señor Presidente, pues te quiero comentar en esta ocasión que estamos muy agradecidos, contentos con tu visita, con la de ellos y que seas el testigo del nombre de este importante convenio que vamos a afirmar. Muy bien, vamos a escuchar ahora el mensaje que tiene el licenciado Edgar Antonella. Sí, buenos días. De mi parte, pues, como algunos ya me conocen o como la mayoría me conocen, soy director del CECATI 64. El CECATI 64 forma parte de 199 manteles distribuidos a nivel nacional en la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, que ahorita estamos de manteles barros cumpliendo el 50 aniversario. De hecho, por ahí los que visiten Ciudad de México, si compran un boletito del metro van a observar que los boletos del metro vienen asignados para la Secretaría por el 50 aniversario. El CECATI 64 en este plan de seguir ampliando nuestra cobertura en acercamiento con el director del DIF, con el señor presidente, bueno, con la directora también del DIF. Estamos trabajando de manera de abarcar un poquito más a las personas de escasos recursos que desafortunadamente por esta carencia no pueden acercarse a nuestros cursos pues al CECATI ya que estos pues tienen un costo. Acercándonos de tal manera de apretar el costo al mínimo, básicamente lo indispensable el costo que la Secretaría nos cobra por cada documento, para que entonces estas personas no solo reciban la capacitación que les dan aquí en el DIF, sino nosotros podremos encuadrar esta capacitación al Sistema Educativo Nacional para que las competencias que las personas aquí aprendan puedan desarrollar a nivel profesional en cualquier ámbito de lo que se capacite. Esta certificación viene identificada pues, como bien lo menciono, por el Sistema Educativo Nacional y pretende dar un respaldo académico desde el punto de vista de la Secretaría de Educación Pública a cualquier persona que participe aquí en el DIF, que por, insisto, razones de carencia económica difícilmente podríamos pues de repente también apoyar en el plantel. El plantel apoya mucho a la región, damos muchísimas becas, pero desafortunadamente como todo el mundo sabe las instituciones no tienen actualmente grandes subsidios. El CECATI 64 vive de los ingresos propios que tiene que ver con lo que es que por un poquito a la región para poder seguir ofertando los servicios. Como nosotros tenemos talleres, los talleres son muy caros y sería muy difícil operar en la gratuidad. Entonces tratamos de avanzar lo más que podemos, pero en este sentido aquí con el DIF municipal y próximamente también estaremos trabajando con el Instituto de la Mujer. Pienso yo que podemos abarcar este cuadro de personas que de otra manera no podríamos obtener. Gracias. Muy bien, antes de firmar vamos a escuchar el mensaje que tiene el ciudadano presidente municipal. Muy buenos días. De nueva cuenta, con el gusto de estar aquí en el DIF, la Casa de los Inquipenses, agradecer la oportuna intervención del licenciado Edgar, que llevó una amistad muy grande en mucho tiempo y que hoy, después de muchas pláticas, se llegó a concretar un convenio. Nosotros nos sentimos muy contentos porque el aval que una prestigiada institución como lo es el SECATIC, que pueda dar a la gente que viene a tomar algún curso al DIF, va a ser de mucha gran ayuda. Nosotros lo habíamos comentado, para la gente que se dedica a la industria textil, lo que es en la comunidad de Francisco Sarabé, no se había logrado, pero hoy, afortunadamente, con la intervención tanto de mi esposa como del director, hoy se va a concretar algo que va a ser de mucha utilidad para las mujeres, principalmente, que buscan obtener algún conocimiento determinado curso que está aquí en el DIF. Nosotros, repito, nos sentimos muy contentos de poder trabajar con el SECATIC, porque como bien lo dice el director, esta experiencia que se ha adquirido a lo largo de los años ahí en esta institución, viene hoy a ser puesta a disposición de los inquilpenses, que luego, cuando vienen al DIF, son los que menos tienen y que buscan, a lo mejor, no algo gratuito, pero sí algo que nos pueda forjar dentro del camino de la vida. Muchísimas gracias, director, te agradezco que hoy día podamos tomar este convenio.